Hola amigos que tal, les doy la bienvenida a mi canal, el día de hoy vamos a tratar un tema muy interesante con respecto a una situación que me paso con un cliente, pues bueno resulta que me llama el cliente y me dice que la lavadora le esta botando agua por debajo, eso es muy común digamos en las lavadoras centrales Mave General Electric, pues bueno voy donde el cliente y le tome un video al problema que tenia así que vamos a ver el video y vamos a ver por donde esta botando el agua esta lavadora Como pudieron ver en el video la lavadora esta botando agua por encima de la transmisión, osea quitamos la tapa de atrás y podemos ver que la lavadora como cotea encima de la transmisión, cual es el problema? pues bueno, acá tengo la transmisión yo ya desarmé la lavadora, pude bajar la transmisión y me di cuenta que el problema era que el retén o el sellotina de la lavadora estaba dañado porque estaba dañado? pues bueno les voy a mostrar acá algo, como pueden ver en esta parte de acá esta un poco oxidado y desgastado el poste, sabemos que el poste debe ser completamente liso desde la parte de donde esta el cuadrante hasta abajo, hasta donde entra en la tapa superior de la transmisión, que paso? pues bueno debido a que la lavadora hace mucho tiempo no le hace mantenimiento cuando la lavadora centrifuga, obviamente el retén permanece quieto, la grasa que tenia se le acabo y ya comenzó a desgastar el poste si? podemos ver acá en esta parte de acá como esta desgastado, podemos ver esta parte de acá que es donde gira en el bujetina que esta mas liso, osea esta mucho mejor que como esta en esta parte que es donde gira el sellotina entonces acá que se debe hacer? pues bueno, se dieron cuenta que como daño el sellotina comenzó a gotear y que paso también? el rodamiento que trae en esta parte de acá se le desplazo la grasa y es necesario reemplazarlo entonces a esta transmisión hay que hacerle dos trabajos tenemos uno, hay que desarmar, quitar la tapa superior sacar la caña o el eje y dejar solo el poste y llevar la tapa a que le cambien el poste porque el poste hay que colocarlo nuevo, este poste que tenemos ya no sirve para nada y también debemos de quitar esta parte, la campana que es donde está el rodamiento inferior recordemos que esta transmisión solamente trae un rodamiento no trae dos como lo traen las transmisiones tipo amazonas trae un rodamiento que es el que debemos de cambiar que es el rodamiento inferior porque en la parte superior está el bujetina que es el que centra la transmisión para que ella gire bien, no vaya a quedar con un descobale entonces que se debe hacer? debemos de quitar la campana debemos de quitar la campana para poder cambiar el rodamiento y debemos de quitar la tapa para poder quitar el poste y reemplazarlo podemos ver acá también varias partes de la transmisión como lo son el tornillo que coge la perdón la tuerca que coge la polea esta es la tuerca que coge la polea aquí tenemos el sistema del embrague o este resorte que es el que hace la función como pueden ver de pasar de lavado a centrifugado sabemos que cuando gira en sentido horario la lavadora empieza a lavar podemos ver que ahí está girando la caña hace el cambio de sentido de giro mecánicamente y cuando gira en otro sentido lo que hace es que centrifuga bueno, debemos de tener mucho cuidado al desarmar porque sabemos que acá en medio de este acople hay unos balines que son los que hacen el cambio de lavado a centrifugado cuando gira el motor en un sentido o en otro sentido debemos de quitar la campana o esta parte de acá que es la parte que frena esta es la parte que frena contra la balata que va puesta en la carcasa esa parte acá no la tengo pero bueno, es para que ustedes entiendan como hay que desarmarla entonces debemos de quitar toda esta parte con mucho cuidado sin desacomodar el resorte y sin botar los balines y ya llevar la campana sola sacamos la campana del eje y las llevamos a que le cambie el rodamiento y luego volver a armar acá podemos darnos cuenta de la importancia que es hacer un mantenimiento preventivo a tiempo hacer un mantenimiento preventivo a tiempo significa que le cambiamos el sellotina como el sellotina tiene grasa nueva grasa fresca lo que hace es que va a poder lubricar y va a permitir que el poste gire mucho mejor y no se desgaste como pasó con esta el hecho de que ustedes prolonguen mucho el mantenimiento significa que cuando le tengan que hacer mantenimiento puede que le tengan que hacer otros arreglos no es una regla general pero hay la posibilidad o hay mayor posibilidad de que tengan que hacer un arreglo mucho mayor en este caso no le hagan su mantenimiento hace mucho tiempo no se le había cambiado el sellotina la grasa que tenía ya estaba convertida como en tierra entonces lo que hace es que comienza a comerse el poste hasta el momento en el que ya comienza a botar agua y lo que hace es que perjudica aún más el trabajo de la lavadora espero que tomen consejo de hacer un mantenimiento preventivo a tiempo puede que les coge este dinero recuerden que con los videos que tengo acá publicados en mi canal les enseño como desarmar cómo volver a armar cómo hacer un mantenimiento preventivo efectivo que se puedan ahorrar ese dinero y de paso ahorrarse en una reparación mayor que les pueda costar aún más dinero listo recuerden que se pueden suscribir a mi canal acá en la parte de abajo lo pueden hacer y que pueden compartir los videos en sus redes sociales para que más personas que necesiten de este conocimiento puedan adquirirlo y puedan hacer los trabajos por sí solos listo nos vemos en una próxima oportunidad un abrazo de gigante para todos ustedes